El buen arranque de Unión de Sunchales es central a entrerriano. Nos inspiró a buscar cuáles fueron los mejores debutantes o equipos recién ascendidos a la élite de la Liga Nacional que hayan tenido temporadas memorables. Y la verdad, más muchos. Así que amerita solamente un muy honorable podio. Número 3 Un sexto puesto final no está nada mal para un primer año de élite. Y eso es lo que lograron varios como gimnasia de Comodoro en 1990, el mítico olímpico del que sólo podemos rescatar una foto histórica en el Vicente Rosales, modelo 89, y el Lobo de la Plata en la 2001-2002, después de su último ascenso. Número 2 Apenas dos equipos consiguieron llegar a semifinales en su primer año de élite. Uno de ellos fue el Firmat de Mario Guzmán en 1986 y el otro fue el Conarpesa Madryn de Óscar Sánchez que en la 2004-2005 se dio el gusto de llegar hasta el cuarto puesto tras eliminar a Atenas en los playoffs. ¡Huevazo! ¡Vale! ¡Recontra, recontra, recontra! ¡Vale! Número 1 Parece que Don Mario es una fija, porque su independiente de General Pico fue otro debutante de memorable temporada, la mejor para un equipo nuevo en la máxima categoría. Llegó a la final de la temporada 93-94 cuando perdió con Peñarol de Mar del Plata. El festejo y la alegría de Mar del Plata. El aplauso también, más allá de que a todos les gusta ganar un título de esta gente de Independiente, de este equipo que cumplió una extraordinaria tarea.